La otra vez Mari vio los videos que usted dijo que era una alga de banco y ella dijo que usted era la artija que parecía tabla, no? lo dijo ella incluso se acuerda que usted dijo que no le iba a poder agarrar cuando usted dijo que uno se quita la garra bien y ahora este dice que no le pudo ir, no te sento pues? ah pues a la vaina y usted? usted a donde se le sienta? en su momento donde se sentaba? no porque usted iba a entender algo ahí también en la antena porque mire Araceli Araceli una cosa, usted porque lo sela con ella? porque ella tiene mas o porque usted no tiene? porque ella está de acá y no como va a salir pero lo que dice usted es gorda pero no hable así de los gordos hombre son los mismos para que están un poquito pasados de peso pero es lo mismo mire pues oíeme oíeme lo que dijo Araceli ahorita todos modos yo me lo eche primero osea ella tiene, usted tiene su orgullo de que fue el primero que se fue ese ay ahora bien así son todas las mujeres si no si hablo pues no te acortabas que la, que es la cundulera? la, 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 la la sentona pues no digo que si ese me echó primero pero usted se lo echó primero pero hola quien te echaste primero? osea a ver voy a la Araceli tambien ah bien si ahí fue ella fue el primero usted ahi te rompiste? vos solo? ahi pues paso la chertilla echamos la bota ahorita va la bota ay 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 si lo vienes en esta de celo ah? en esta de celo ah? en esta de celo en esta de celo en esta de celo no se ponga la cara ya pree ya lo ya lo pago ya lo pago no mismo usted dice que las otras mujeres no tienen sabor pues para que le esta pegando si usted mismo no ha dicho que no tiene sabor muy loca porque la otra vez le dijo a la madre porque la otra vez le dijo a la madre déjelo ya tu hay que caer bien así un montón de cosas si quiere hacer la mierda que lo va hacia en la calle va a otro lado poni hable tambien porque? tenia novio ya cuando te fui a traer aca como esta? tenia novio ya cuando lo fuiste traer? lo dejó por vos? y el novio me quería matar de donde? de allá? de allá? de allá? suelte la suelte la suelte la suelte la suelte la si porque igual se llama ese Gustavo se llama ah Gustavo igual igual Araceli dijo que Gustavo si es cierto Araceli si Gustavo llamaba guambar así se llamaba burro ya te viste ya te viste ya te viste se llama todo sabe quien esta hablando de eso? de aquel que de aquel que habló usted también que dijo que aquel si me quería yo no se porque me junté con usted ajá uno que subió en el estado es esa parte no pero ella dijo que tenía uno allá eso lo comentó ella no se recuerda en un video también ese también yo tenía uno allá en Shaya dijo que el si me quería y no y mejor me hubiera juntado con él y no con el tipo o sea que vos te la fuiste a traer a pesar de que ella tenía novio cuando vos te la trajiste ella aún estaba en la relación con su novio sí sos tremenda la serie le dejaste plantado al otro no tenía nada no el titi dice el titi dijo porque le dio porque le dejó boca tal vez el otro estaba más viejo que el titi porque cuando usted se mostró sí estaba más viejo fue así cuando vos preguntaron 25 años tenía y ella tenía apenas 15 no quien habla del viejo y vos también tienes 26 años no porque ti te sigo vi yo cuando ustedes comenzaron a hablar va 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 con 4 años 5 años y el otro tenía 25 y usted 15 tenía 10 10 años 10 años más pero si y te fuiste si aquí no es tu cuarto ya está el tuyo ve 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 andate pues me voy a mi mamá que vez que estés aquí no pero pero esperate donde se sentó en esta aquí pesa pues si pero la nace ni siete mejor dolarme la canina ahora tienes que hacer ejercicio en esa pierna para que soporte buen tesoro no que tal nace este almuerzo que tal nace este almuerzo pollo asado le dije no vamos a ir de donde agarre uno de ahí vaya a comprar lo que quiera si pues no crees pues que va a pasar cuando lo viene de la mano con ella y se el almuerzo no no me interesa ya de verdad porque le cae más que le diga las cosas no mire me cae pero mire pues porque ese no lo hace yo le hice a la patrona a ella porque ella es la pongamos la ella es la que me metido con ella pues y después y después la otra y después la otra ya vas otra vez ya vas ya vas y ahorita te voy a echar la otra que no tiene sabor así es de rara si oye ya viste porque son huesitos pero me dices que sea huesito pero tengo sabor y dejala vamos a ver vamos a preguntar aquí lo único que sabe si usted tiene sabor o no es el tito igual que la otra también dijo que preguntara a tito la otra si la madre dijo que le pregunte a tito si yo tengo sabor a ver si él sabe lo mejor aquí está pregúntele a tito pregúntele porque la otra si lo dijo quien tiene sabor si la Araceli o la Mari la Araceli solo habla y que le pregunte a titi si en verdad no tengo sabor ella ya tiró la pedrada ella ya dijo pregúntele lo único falta es que la Araceli le haga la pregunta a titi la Mari tiene más sabor la etiqueta no le va a golpear porque ella no va a tener su gordita a ver a eso me importa aquí lo maltratan y ella lo soba así como ahí que te dobló los dedos titi deberías decirle que te va a sobar no le decirle a Mari que me sobe los dedos que vos los solo a golpear te vino la Araceli usted lo golpea y a ella lo se le soba no le dije a esa vieja chingada pero por qué? si a eso no está diciendo que ella titi cuántas veces le echaste el consomé y saborín a la Araceli puta usted eso vieja yo era así digo yo mierda solo un sazonador le eché que a veces ah solo un sazonador así que estaba vaya pues y el hueso te eché el chile culo voy a esa vieja paleja que no vengas a tomar aquí que me dejan los envases mira vieja ah mira ahí hasta la macro hola hola doña Michi doña Michi ¿por qué sacas así de madre? no te gusta que te saquen a su mamá o sea si mira donde llegan los envases de la colonia porque ella no está aquí para que vos la saqué de aquí ¿oíste? ahorita no está pero mañana en la tarde va a estar aquí así no me cae o sea que Titi no estoy hablando de la madre así bajando y Titi ya ha respondido a quien entonces a ti pues si en la madre si tiene cosas buenas gorduras buena posta que asco que asco no te bañas o que? no no porque no se le da a donde meter por eso como el bol pero por qué usted yo le cae a su posición no hombre pero usted le dice a ti no te quita como dijiste ¿por qué estás hablando más de ella? te cae mal que hablen más de ella oye si así como a usted le cae mal que hablen más de ella no porque a la Teli le dije que no le hagan es más de dejarle la camisa para que se la regale a Fena es que era tu camisa ahí la pescoja ahorita mejor le compra uno va a la Teli por qué dice que no le haya el entradero oye Titi para eso mejor le compra uno es que tiene las grandes nalgas aquí de baja ay Dios que a veces él lo siente todavía te volvés puso te volvés puso con la nariz como estás calzando te cae ese con la nariz le te cuentes con la nariz con la nariz empezás a escarbar esos oye si a quien quiere ver más aquí a quien quiere ver o sea que de una vez está ahí en la Titi que mejor ya ni venga acá ya no te quiere ver aquí solo al otro váyese ya le fueron y el dinero no le va a pedir bien otro día otro día otro día por qué váyese otro día ya no otro día te lo vamos a lanzar no hombre me doy la canilla váyese váyese lleve a su padre a ti quiero saber están pidiendo un gran para hacer lléveselo lléveselo váyese váyese ya no lo quiero váyese váyese tiene fuerza la la Titi vos antes tienes que echarle una modelada con la ropa pero cheque la se va a reír vas a ver dale cómo se va a modelar váyese váyese ala váyese ala titi ya no vales nada ¿Para qué? ¿Aquí te la cierran? Espere la mano Ahorita mejor anda que te la sobe Sí, mira ya Pelada, y usted no sabe una cosa Espere la mano Araceli dice Oiga, ¿qué dice el titi? ¿Esta es? Esta y esta, pero aquí hay un aruñón No, ahí sí te estiró los dedos ¿Vas a decir de aquí que empezó? ¿Vas a dos manos que le había golpeado? Ahí está dentro Si en Dios lo vinieron a buscar En Dios creo ¿Nadie? No, mira ahí ¿Quién vino a buscarme aquí? ¿Aquel hombre? No, no se lo voy a decir Tal vez fue aquel hombre el loco Hoy vamos a ir a la nueva Ah, aquel Mira la nueva también ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué me sube? ¿Con qué? ¿Que te sube? ¿Cuál? Que me quede con sus manitas lisas Que te pongan un... Que te pongan un... Que te hagas como... Ah, la aceli es así como roñosa Como tienes cama Esta es la mía la mejor Como son manitas lisas ¿Tienes cama? Tienes cama Tienes cama ¿Quién habla? Se lo está cayendo el pello Pura iguana Hola Hola Iguana seca Iguana seca ¿Voy iguana seca? ¿Estás igual iguana seca? Bueno, gracias ¿Cómo voy a ir a la nueva? Ay, mira qué punta es eso